Una idea, el principio generador para cambiar la realidad de un entorno. Un grupo de ideas, la germinación de un nuevo horizonte para la región. El concurso regional de ideas para una recuperación verde, promueve acciones empresariales, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Como resultado de la primera convocatoria, hoy conoceremos 15 ideas que nos inspiran a buscar soluciones para una recuperación verde. 20 asociaciones de mujeres rurales productoras fortalecerán sus capacidades para implementar modelos sostenibles y buenas prácticas ambientales. Este proyecto consta de un proceso de capacitación y formación a 130 mujeres del sector agropecuario. Dicho proceso les permitirá obtener insumos, conocimientos y herramientas que les permita tener mayor competitividad en el mercado nacional. Dejemos de hablar de desechos. Impulsemos el potencial comercial de los residuos en la producción agrícola. Buscamos la reactivación verde apoyando grupos vulnerables del norte de Costa Rica a través de la elaboración de productos para distintas industrias, utilizando la biomasa de las hojas de rastrojo de piña orgánica. Con el uso de energías renovables, en Belice reduciremos las emisiones de carbono, sustituyendo el uso de combustibles fósiles por el uso de biomasa a partir de caña brava para la generación de la energía requerida en la fabricación de papel. En Costa Rica generaremos empleos de innovación agrícola con un grupo de mujeres, a través de la especialización en producción y procesamiento de plantas medicinales como materia prima para la elaboración de productos cosméticos, macrobióticos y farmacéuticos, mediante el uso sostenible de la biodiversidad. Climáticamente inteligentes. En Honduras impulsaremos tecnologías verdes para una agricultura sostenible y adaptada al clima. Nuestro proyecto consiste en la implementación de un sistema de bombeo de agua energizado con paneles solares para poder irrigar una parcela de 15 manzanas de cultivo de cardamomo con el cual queremos demostrar cómo se incrementa la productividad de esta parcela.